Sábado de Gloria, la Semana Santa termina en pocas horas y en muchos puntos de la región saborean estos últimos minutos. Hoy nosotros nos vamos a acercar en directo a dos de sus lugares. Vamos a estar en Valdefuentes, ahí están recreando su pasión viviente y también vamos a estar en Cáceres, donde a esta hora sacan sus últimas procesiones. Vamos a arrancar con nuestro compañero Dani Torres en Cáceres, donde esta tarde, Dani, sí, el tiempo y la lluvia han respetado. Pues sí, hemos tenido buen tiempo para disfrutar de la Semana Santa Cacereña. De hecho, la tarde se ha quedado espléndida y la noche también se espera que lo sea. Por lo tanto, han salido puntuales. A las ocho salía esta cofradía de las batallas, con el paso que procesionan este Sábado Santo. Nuestra Señora del Buen Fin y Nazares Paso, que ahora mismo tenemos justo al lado. Ha salido en un recorrido de unas dos horas y media por algunas de las calles más destacadas del centro histórico de la ciudad, como por ejemplo los Adarves, en donde nos encontramos ahora mismo. Un recorrido lleno de fieles y de muchos turistas que se han acercado para disfrutar de esta Semana Santa Cacereña de Interés Turístico Internacional. Un sábado protagonizado también por la procesión del Cristo de la Victoria. Y esta es la novedad, porque esta cofradía es la primera vez que sale un Sábado Santo. Ha partido a las cinco y media de la Mejostilla, en uno de los recorridos más largos de la Semana Santa Cacereña. Es muy característica, porque mantenemos ese estilo de desfile, de seriedad y de funcionar todos a una dentro de la procesión y en silencio, pero es una procesión como más recogida para nosotros. Muy ilusionados y sí, llevamos casi todo el año preparando todo esto. Después de más de un año de espera, pues la ilusión nunca se acaba. Intentamos que todo siempre salga bien. Hemos tenido suerte, al final, que solamente ha habido una que se ha suspendido.